¡Hola! ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuevamente el desafío de utilizar los sensores solamente para encontrar al fantasma y hoy lo vamos a hacer en la escuela. Vamos a ver si nos va tan bien como en el Sunny Medus, porque la escuela es otro mapa que es muy grande y es muy difícil, así que, como ya saben, voy a darle a comenzar, me voy a desconectar los auriculares, no voy a poder escuchar nada de interacciones que haga el fantasma, solamente nos vamos a tener que guiar por los sensores, así que vamos a ver si hay suerte, vamos a ver si lo podemos conseguir. Yo creo que esta vez va a ser la buena, así que vamos entonces a ver a quién tenemos aquí. Seth Norris, no, es el hijo de Chuck Norris. Me va a hacer pollo, me va a hacer pochinski. Muchas gracias Wendy por el follow, muchas gracias, me va a hacer pochinski. Bueno, voy a empezar llevando dos sensores, uno en cada pasillo de abajo, ¿ok? Voy a empezar por el pasillo izquierdo. Recuerden que así como en el otro voy a tener 20 minutos para localizar el fantasma utilizando los sensores, si no lo consigo voy a tener que decir yo creo que está acá y si no está ahí perderé el desafío, ¿ok? Vamos, comenzamos, voy a poner el cronómetro a partir de ahora. Entro, 3, 2, 1, empiezan a correr los 20 minutos a partir de ahora, vamos. No escucho nada, ¿eh? Si ustedes escuchan puertas o lo que sea, no me lo avisen, no me lo avisen. Porque si no, no tiene sentido. Se pierde el challenge, se pierde el challenge. Vamos a ver si están los plomos por este lado. No, no hubo suerte, no hubo suerte. No quiero bajar demasiada cordura, no quiero bajar demasiada cordura, porque si no, después voy a estar faqued, así que voy a ir hasta allá y me voy a ir, ¿eh? Juan, gracias por el follow, amigo, bienvenido. El cronómetro se llama Live Split, ese que está ahí arriba, lo pueden descargar de Google, es completamente gratuito y lo ponen sobre la pantalla. De paso ya lo digo para que quede registrado en YouTube. El cronómetro que uso se llama Live Split, ¿ok? Vale. ¿Por qué no uso el micrófono parabólico? Porque no tiene sentido, porque no puedo escuchar. O sea, podría ver los números, pero el reto es con sensores de sonido y sensores de movimiento. Solamente. Así que por eso no uso el parabólico ahora mismo, ¿eh? Vale. Pues acabo de dejar ya los sensores en los pasillos de abajo. Igual lo debería haber puesto un poco más atrás. Sí, puede ser. Vale. No vi si estaban los plomos acá. Voy a echar un vistazo a ver si estaban aquí abajo. No, vale. Ah, sí, están ahí, están ahí. Perfecto, perfecto. Genial. Vamos a prenderlos ya que estoy por aquí. Tuki, Perfectibris. Ahora sí, nos vamos al camión a ver si conseguimos algo de sonido, ¿ok? Vale, perfecto, chicos. Genial. Qué bonito que es el mapa de la escuela, la verdad. Y qué feo que sea tan oscuro para no poder apreciar este hermoso edificio abandonado. Trambólico, la verdad. Vale, perfectibris. Vamos a ver si hay algún tipo de señal y también vamos a llevar dos sensores a las mismas ubicaciones, pero en la planta de arriba. A ver si pillamos algo de sonido. A ver, a ver. Uf, de momento nada, ¿eh? De momento nada. Ahí ven todo el rango que están captando los sensores en la planta de abajo. Estoy captando casi todo el pasillo, ¿eh? Me faltaría un poquito acá adelante y un poquito hacia atrás, pero yo creo que están bastante bien ubicados. Vale, no hay nada de sonido, ¿eh? No hay nada de sonido. Absolutamente nada. ¡Eh! Fair floor ride corridor. Hubo ruido, hubo ruido. ¡Eh! Vale, 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 vale. Yo creo que va a estar por ahí, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner sensores de movimiento en algún lugar por ahí. Atentos ahora. Sí, sí, hay sonido. Hay sonido, chicos. Hay sonido. Hay sonido. Vale, perfecto. ¡Uh! Me sube la adrenalina. Tanta adrenalina con mi cabeza. No sé cómo es la canción esa, pero bueno. Vale, vale, vale. Es muy posible que lo tengamos, ¿eh? Es muy, muy posible. ¡Tututututu! ¡Qué felicidad! Venga. No miren las puertas. No. Miren las puertas. Voy a prender esta loss. Ahí está. ¡Cortaste toda la loss! Voy a ir mirando hacia abajo para no ver ningún tipo de puerta. Vale, se escuchó ruido por acá cerquita. Vamos a poner un sensor por ahí. Esta la voy a cerrar. Tuki, tuki. Voy a poner otro sensor igual. Por aquí. Vale. Genial. No sé si vamos a captar algo porque igual el fantasma está dentro de una habitación y no pasa por el pasillo. También es una gran verdad. Es emocionante el reto. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y además le estamos dando un uso a los sensores de sonido que la verdad es que me gusta explotarlos porque si no, no se usa nada. No, no, no se usa nunca. Quiero decir, nadie los usa prácticamente. Que sí, que lo puedes usar alguna vez en algún momento más grande, pero no de esta manera. Vamos a ver si captamos algo con los de movimiento ahora también. O si seguimos captando sonidos más fuertes. También podría llevar otro de sonido por ahí. Vale, miren. Acá donde están las barras naranjas es donde están colocados los sensores de movimiento. En ese caso, de llegar a pillarlo, van a cambiar de color y van a hacer un ruido. ¿Ok? De que justo el fantasma pasó por ahí. De momento no estoy pillando nada más de sonido. ¿Ok? Pero vamos cuatro minutos. Recién. Se me acaba de caer el cable. Pero confíen en el joven Iván que todavía está desenchufado. Parece que se me cae del cuello. Vale, perfecto. Bueno, de momento nada. Perfectiviris. Bueno, voy a llevar dos sensores más y los voy a poner más o menos en algún aula, en algún salón. ¿Ok? Los vamos a poner en algún salón. Muchas gracias. Gracias por confiar en mí, ¿eh? Gracias por confiar en mí. Son la mejor comunidad del mundo, tanto en Twitch como en YouTube. Los amo. Gracias por verme todos los días, de verdad. Gracias por elegirme para ser su compañía diaria. De verdad que para mí no tiene precio, sinceramente. De verdad, ¿eh? Vale. Vamos a poner igual un poco más atrás estos sensores. A ver dónde pillamos. Un poquito de sonido. Vamos a poner este por aquí. Vamos a poner... Este, por ejemplo, adentro de... Igual un salón, ¿no? Igual a un salón. Uh, más adelante incluso. Más adelante quizás. Sí, sí. Porque el otro me pilla atrás. Ahora este me va a pillar acá adelante. Y pues ya lo tendríamos ahí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con cuál captamos sonido. ¿Ok? Este se va poniendo en orden. Se va poniendo en orden de arriba el último que pusimos y abajo el primero o al revés. No me acuerdo. Porque como nunca los uso, pues no me acuerdo demasiado. Vale. Chicos, let's. Gracias por ser un amigo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántos sonidos? Uh, vale. Está por la zona del centro, me imagino. ¿Este será el de atrás? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? Algún sensor de movimiento. En ese caso, podré ya ponerme el sonido. Vale. Vamos entonces a llevarnos un... Voy a poner una vela. Voy a poner una vela. Y vamos a empezar a jugar dentro de las habitaciones. Vamos a empezar a meternos en las habitaciones. No sé cuál es. No sé cuál es. Pero vamos a empezar a meternos dentro de las habitaciones para ver cuál es la que más ruido tiene. La verdad es que yo no estoy escuchando nada. Quizás ustedes están escuchando agua. No me lo pueden decir. Quizás ustedes están escuchando, pues, no sé qué. No me lo pueden decir, ¿eh? Tengo que encontrarlo solito utilizando los sensores. Vale. Y de momento yo creo que vamos bien. Vamos bastante bien. Yo creo que lo tenemos cerca. Lo tenemos cerca. Vale. Yo diría que los dos sensores son... Digamos que igual estos dos de aquí. Voy a poner en esta habitación un sensor de movimiento. Aquí. Así. A ver si pasa. Y voy a poner otro más. Quizás en los baños. A ver. ¿Dónde tengo el otro yo sensor? Allá adelante. Voy a traer este sensor y lo voy a poner en el baño. Vale. Lo voy a poner aquí en el baño, ¿eh? Ah, no, no es el baño. Es una aula. Vale, perfecto. Pensé que era el baño. Lo voy a poner... Quizás... No sé. Ahí. A ver si pasa. Y cierro la puerta. Y cierro la puerta. Este sensor lo voy a poner donde... Donde puse los sensores, ¿ok? En esta aula. Y no tengo más, creo. Así que me voy a ir al camión. Me voy a ir al camión. Ese fui yo activándolo, ¿eh? Ah, no, mira. Acá tengo uno. Vale. Acá puse yo el sensor... Ah, puse un sensor de movimiento. Vale, perfecto. Perfectibris. Bueno, voy a ponerlo entonces igual por ahí. Vale, genial, chicos. Vamos hacia el camión, ¿eh? Venga, vamos. Che, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Chris, gracias por el follow, amigo mío. Te agradezco muchísimo. Espero que esté genial. Vale, perfecto. Ya quiero conectar los auriculares, ¿eh? La verdad. Ya quiero conectarlos. Vamos a ver si logramos pillar algo de sonido. Y si logramos pillar algo de sonido, pues ya vamos a poder conectarlos. Llevamos menos de la mitad del tiempo estipulado. O sea, que bien. Y, lógicamente, después tenemos que jugar la partida. Uh, Classroom 18, papá. Classroom 18. A tope. Está en el Classroom 18. Está en el Classroom 18. Eh, eso está en verde. Vale, lo tenemos. Chicos, estamos. Conseguimos la ubicación del fantasma. Tuvimos un poco de suerte. La mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Acá está. Me puedo conectar los auriculares porque ya conozco la ubicación del fantasma. Está en el Classroom 18. Conecto auriculares. Ya puedo escuchar. ¿Vieron cómo fui cercando la zona? Primero abarqué más y después me achiqué. ¿Ok? Primero fui general. Puse por los lugares. Vi dónde podía llegar a encontrar un poquito de sonido. Y después ya achicando la zona de búsqueda. Ya poniéndome en un aula. Esa fue, creo que la mejor manera. Muchas gracias, Palen, por el follow. Y muchas gracias, Deltonike. Deltonike. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Vale, perfecto, chicos. Voy, entonces, ahora sí a llevarme cosas para pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a tomarme alguna pastillita. No, no puedo tomarme pastillas. Estoy perfecto de sanidad. Y me voy a llevar una spirit box, un dodge, que ya tengo uno. Y una cámara de video. Vamos para ahí, chiculetes. Vamos para ahí, chiculetes. Vamos para allá. Vamos, entonces, a la salón número 18, classroom 18. Me como el bizcocho. Bueno, esta puerta la escuché decir groserías antes y hay que darle su merecido. No puedo. No te resistas, puerta. Esta puerta me está presentando batalla. Ahí está. No pudiste con mi astucia. Vamos. Bueno, classroom 18, me imagino que es esta que pusimos ahí. Agua. Agua sucia. Agua en el baño de al lado, eh. Agüita en este baño, eh. Uy, también están todas las puertas tocadas. Vale. No, no, no. Pero sí que está al lado. Acabo de escuchar que tiró cosas acá, eh. Vale, va a ser este salón. Este salón es el 18. Pero puede que esté al lado, eh. Puede que esté al lado. No, hay temperaturas. Vale. Dimos correctamente con el salón, chicos. Hay temperaturas. Dimos correctamente con el salón. ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? ¿No me detecta el espíritu típico de buen español? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Eres viejo? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? No parece hablar. No parece hablar el pelado. Pero bueno, ahora vamos a ver la cámara. Vamos a traer un librito. Vamos a traer diversas cositas. A ver qué tal. Últimamente cuando utilizo el espíritu le da por atacarme siempre. ¿Por qué será? En casualidad. La verdad. Anabel, es casualidad. La estarás usando con poca cordura. Y estarás bajando más cordura al usar la espíritu. Y cuando usas la espíritu te estás bajando cordura. No por usar la espíritu. Sino por estar oscuras. Entonces será por eso. Pero nada más. A menos que sea un shokai. Pero te estaría atacando no por la espíritu. Sino porque estaría utilizando habilidad. ¿Vale? ¿Se entiende? Así que. Un poquito más. Un poquito más misterio. Vamos a mirar esta cámara, chicos. Vamos a mirar esta cámara. Tenemos muy bien, ¿eh? Vamos a mirar. Cámara 16. Ahí está. Perfecto. A priori orbes no hay. Vamos a marcar, por cierto, las temperaturas antes que me olvide. Ahí está. Perfecto. Y a priori no veo orbes ni dots. Ni orbes ni dots por ahí. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a llevarle un librito. Me voy a llevar también una linterna de huellas. Porque puede que haya huellitas. Y vamos a ver. Hola, Wendy. Muy buenas. ¿Cómo estás, Wendy? Vamos a llevarle cositas. Cuidado la cordura, ¿eh? Cuidado la cordura. No sé tampoco qué objeto maldito hay porque omití la parte del centro. Y no entré por ahí. Entré directamente por los costados. Pero ahora vamos a ir al medio. Vamos a ver qué objeto maldito hay. Recuerden que ahora la escuela está mucho más difícil porque ya los escondites seguros que teníamos no están más. Y ahora está mucho más difícil el mapa. Y la verdad que está mucho más difícil esconderse porque ya casi no hay escondites seguros aquí. Hola, Vicente. Muy buenas tardes. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Huellitas no parece. A ver. Un saludo para los simios. Ah, no, los primates. Un saludo para los primates. A ver. Vale, de momento nada. De momento nada. Muéstate. Dame una señal. Dame una señal. Manifiestate. Será un sombrote. Voy a sacarle foto al agua sucia antes de que me olvide. Ahí está. Tuki-tuki. Ahí está. Perfecto. Huerta. Gran momento para saber si hay huellas. Gran momento para saber si hay huellas, chicos. Otra vez ha tocado. No, no hay huellitas. Qué pena. Ya tendremos las dos pruebas, pero no. Vamos a sacarle una fotito porque la tocó dos veces. Ahí está, Perfectiviris. Y vamos entonces a buscar, pues, un poquito de sal y ver qué cordura tenemos. Bueno, ver qué cordura tenemos no, pero a ver si podemos tomar una pastilla y ver si podemos activarnos un poquito. A ver si vamos a ganar un poquito de tiempo, digo, para sacar alguna foto y eso, ¿eh? Vamos para el camión entonces. Llevamos 14 minutos. Estamos dentro de los 20, pero los 20 eran para encontrar el fantasma. Si una vez que ya lo teníamos no pasa nada, no hay tiempo límite. Vamos a volver a revisar la cámara porque igual hay un dodge por ahí que tarda en pasar y tal. Me dejé la luz prendida. Ya soy un poco pelado, la verdad, pero bueno, con esta imagen algo se podría ver, yo creo. Pero no veo, no veo yo actividad dotil ni orbe tsuki. Vale, perfecto. Misiones MF para abólico y escapar. Se viene jodida, ¿eh? Y la cordura ya es algo que está empezando a tocar, ¿eh? Bueno, a ver, chiculets. Vamos entonces con el fantasma, pero a ver, con velita para tratar de estirar un poquito la cordura. Y que no me coman lo comiendo haciendo el nudo de globo tan pronto, ¿no? O el beso de abuela. Quiero mantener mi beso de abuela limpio hasta el casamiento. A ver. ¿Por qué cuento esas cosas? No lo sé. Vamos. Vale, ya toco la puerta otra vez, ¿eh? Ojo que casi la cierra. En plan Shurei. Tinsky. Ya hicimos la del... La del MF. Perfecto, no hay escritura. Muéstate, dame una señal. Revisamos huellas por si acaso otra vez porque soy un desconfiado. Vale, muy bien. La temperatura sigue por aquí. Eso es todo en orden. Muéstate, danos una señal. ¿Probaría el espíritu nuevo? Pues no lo sé. No lo sé. Fotos venimos bastante mal, ¿eh? Muéstate, dame una señal. Lo que pasa es que nos costó un poquito encontrarlos. Tampoco tanto, ¿eh? Pensé que íbamos a tardar más tiempo. Muéstate. Dame una señal. Manifiéstate. Manifiéstate, soy un pelado. ¿Será un sombra? ¿Será un sombrota? Muéstate. Vamos a romper la puerta un poquito para darnos cuenta si la toca. Es que tampoco tiene muchas cosas con las que interactuar acá adentro. Sí que puede tirar. ¡Eh, dots! Acaba de pasar por el dot. Este es un noni o un shurei. Un shurei. Oh, yeah. Oni o shurei, chicos. La verdad que no se está comportando mucho como un oni. Vale, me sopló la vela y yo soy un boludo. Debería haber prendido la otra que tenía por acá, pero bueno. Hay dots. Vamos a quitárselos. Vamos a quitárselos. Muéstate. Dame una señal. A ver si se activa y empieza a hacer alguna que otra cosita. Vale, perfecto. Está pasando por el sensor. ¿Qué me conviene hacer ahora? Pues creo que lo que me conviene hacer es ir a ver qué objeto maldito hay antes de bajar tanto la cordura y no poder usarlo. No sé qué habrá, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Voy a ir por fuera para no comerme todo este pasillo oscuro hasta allá. Así que prefiero ir por fuera y no gastar tanta cordura porque ya no tengo más pastillas. Creo. Quizás me queda una que se me haya caído al suelo y no la haya visto. Pero voy a ver, voy a ver. Voy a ver primero el camión. Voy a ver si hay pastillas, ¿eh? Porque no estoy seguro de haberme tomado las cuatro. Quizás una la agarré y como no me dejó tomar la tiré al suelo. Puede ser. Voy a chequear ese... Esas botes de pastillitas. A ver, chicos. Viene bastante bien, ¿eh? Viene bastante bien. ¿Vale? ¿O ni un shurei? Vale, sí. Esta. Esta está disponible, pero no la puedo tomar porque estoy a tope todavía. Así que bien. Voy a llevarme velita. Voy a llamarme velita. Por si acasito. Esto puede llegar a estar peligroso si es un shurei y me hace la habilidad y me baja la cordura. Vamos a ver qué OEM tenemos. Empezamos por aquí a ver si hay cartas. Espero que no. Sinceramente. Vale, no hay cartitas. No hay ouija. No hay espejo. No hay pentáculo. No hay vudú. ¿Habrá caja de música? No hay caja de música. Se viene mano de mono. Se viene mano de mono. ¿Dónde aparece la mano de mono? En este... Aquí. Aquí. Mano de mono. Papá. Tenemos la foto al fantasma prácticamente gratis. Pero tengo que cuidar cordura. Pues muy bien. Tenemos mano de mono. Es la primera vez que veo mano de mono en la escuela. Ya que estamos acá, vamos a prender la luz del pasillo. Perfecto. Y tenemos que ver dónde nos vamos a esconder. También. Es muy importante tener un escondite cerca. Está tocando algo porque está pitando el MF. Lo escucho. Muy bien. Vamos a ver. Entonces me voy a acercar al bichito. Muéstrate. Vale. Habrá tocado la puerta. Está pasando por el sensor de la puerta, eh. Me la voy a jugar. Le voy a sacar una foto a la puerta. Quería traer sal también, eh. Me la juego. Buena jugada, Iván. Buena jugada. Vale. Voy a prender la otra vela también. Está aquí. Y debería traer sal. Un poquito de sal. Para sacar algunas fotos. Venga que se viene, eh. Venga que se viene. ¿Sabes qué estaría bueno? La mano de mono. Ah, no. Sería imposible. Pero estaría bueno que tenga una opción para decirte dónde está el hueso. Pero es que creo que el hueso está acá, eh. Bueno, llega hasta la caja y me la saco, eh. Ay, no está. Qué pena. Qué pena. Usted ha sido ultra épico. Oh, extraño ese escondite, eh. Ahí teníamos un escondite que era súper seguro. Y nos lo quitaron. Los perros. Traviesos. Bueno. Chicos, voy a mantener un poco la cordura. Porque después voy a usar la mano de mono para generar la cacería. Porque no se me están manifestando. Por ende, dudo un poco de que sea un oni. El oni generalmente entras y se te manifiesta. Es como muy travieso. Le encanta llamar la atención. Le encanta manifestarse. Y este no lo está haciendo, pues. Vamos a dejar la vela un momento por aquí. Qué difícil que es dejar las velas hoy por hoy, eh. Ahí está. Perfecto. Y yo quería llevar sal. Un poquito de sal. Parabólico. También debería llevar parabólico, eh. Pero no quiero dejar la vela. Aunque allá tengo otra. Vale. Perfecto. Nada. Tengo otra y tengo mechero. Allá voy a llevar el parabólico. A ver si grita o lo que sea. Bueno, gritar no va a gritar. Pero a ver que me hable o lo que sea para poder conseguir algunos... La misión, quiero decir. Para poder conseguir la misión. Venga, vamos, chicos. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es en el chat? Shurei u Oni. Quiero ver sus respuestas. Shurei u Oni. ¿Cuántos votos para cada uno? Venga. Muéstate. Dame una señal. Dame una señal. Muéstate. Dame un signillo. Me encanta cómo me responden. Muéstate. Dame un signo. Muéstate. Shurei. A ver, nada. Ah, Shurei u Oni. Muéstate. Shurei. Vale, perfecto. Gracias por responderme, chicos. No me hacen perder la dignidad. Les agradezco un montón. Muéstate. Dame una señal. Dame una señal. Shurei, ¿te cierra las puertas de golpe? Sí. Cuando hace su habilidad, sí. Muéstate. Dame una señal. Dame una señal. Yo estoy atento por si acaso con la cámara en la mano, ¿eh? Vamos a ponerle sal. Ya que estamos, me he olvidado que tenía sal. Espero que no se haya mudado. Porque si se mudó, cagamos. Muéstate. Dame una señal. Muéstate. Dame un signo. Dame una señal. Esto fue un poco de Shurei, ¿eh? Esto fue un poco de Shurei. Muéstate. Dame una señal. Dame una señal. Vale. He pillado una pisadita. Sí. Genial. Vamos a ver. Me voy a volver a poner la velita. Tuki. Tuki. Hay temperaturas de las claro. Muéstate. Dame una señal. Me vuelve un poco a Shurei, ¿eh? Nos queda solo escapar del fantasma. Eso lo vamos a hacer cuando case. Pero me quedan algunas fotitos que quisiera sacar. Vale. Piso buenísimo. Me sirve. Este por aquí. Debemos tener la otra cámara de fotos acá. Vale. Me quedé una foto, ¿eh? Esta. Agüita sucia. Ahora me das agua. Perro. Vale. Tenemos el álbum. Bien. No voy a ir a buscar el hueso porque la verdad es que... Conllevo una gran responsabilidad. Ir a buscar el hueso. Mi linternas creo que la dejé en el camión. Me voy a preparar para el ataque, chicos. Me voy a preparar para el ataque. Voy a ir a buscarme incienso. Ok. Me iré a buscar incienso porque tenemos que escapar de él. Y me estoy pensando seriamente en la opción de pedirle a la mano de mono que se me manifieste. Lo que pasa es que... Me va a apagar bastante la luz. Durante esa cacería. Pero me parece la mejor manera de poder sacar la foto. Porque ya saben que esto es como un círculo de invocación portátil. O al menos así lo trato yo. Y creo que sí voy a hacer eso. El tema es que tengo que ver bien dónde me voy a meter. No me quiero meter en algún lugar muy lejano. No me quiero meter en algún lugar muy lejano. Voy a agarrar un incienso, un mechero. Y vamos a eso. Vamos a pedirle que se nos manifieste. Creo que me voy a meter en la habitación de la biblioteca. Pero al fondo. Porque ahí también teníamos un buen escondite. Pero ya no está más. Ya no está más. Así que me voy a prender la luz. Voy a dejarme todo preparado para poder meterme ahí. Porque se va a ver poco, ¿eh? Se va a ver poquito. Espero que no tire los plomos, por favor. Vale. Me voy a meter acá atrás. Difícil que llegue hasta acá, pero puede hacerlo. Puede hacerlo. Traería alguna... ¿Saben qué? Voy a traer una vela. Para poder ver un poco... De la zona esa. Porque si no... Quizás no veamos nada. Quizás no veamos nada. Así que sí. Me parece importante traer la vela. No se me ha manifestado ni una vez, ¿eh? Como para decir... ¡Buah! Es un oni. No creo. No. Y encima era otra agua la que abrió. Qué mal. Me hubiese servido. Me hubiese servido bastante. Vale, chicos. Está tocando ahí. A la vez que tocó por ahí, ¿eh? Casi, casi. Bueno. A que se manifieste. Vamos a con la... Con la mano del mono. A pedirle que se manifieste. Ahora que ya tenemos la vela. La voy a ubicar más o menos ahí adentro. Como para poder guiarme y tener... Un poco de luz. Y voy a pedir que se manifieste acá afuera. ¿Ok? Así esta luz. Pues me la deja prendida. Pues si no me la va a apagar también. Y no queremos eso. Así que. Esto por aquí. El incienso igual también me lo tendré que dejar en esta zona, ¿eh? Quizás acá al lado de la vela. Sí. Acá al lado de la vela. Vale. Le voy a pedir que se manifieste. Y voy a salir corriendo. Pero como... Bebé... Asustado, ¿eh? Tenemos la mano del mono. Tenemos la mano del mono. Bueno, le voy a pedir la manifestación aquí afuera, ¿eh? Vale. ¿Están listos? Quiero ver su... En el chat. Quiero ver sus... Su... En el chat. Y quiero ver muchos. Muchos. A ver. Os espero. Van con delay, ¿eh? Ahí está. Su... Quiero ver muchos su... Hasta no ver muchos su... No lo hago. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Como los quiero. Ahora sí. Deseo ver al fantasma. Tremendo tulón. ¿Ven lo que les decía? ¿Cómo se apagan las luces, Voldis? Vale. A sobrevivir esta cacería oscura es aquí. Buena foto. Buena foto. Muy buena foto. Muy buena foto. Después voy a esperar a que pase la cacería para ir a verlo en cacería como tal, ¿eh? Porque ahora es que no íbamos a ver nada. O sea, no estoy en condiciones de repeler nada porque no veo. Básicamente. Pero, lo bueno es que cuando termine la cacería, sí. Ya vamos a ver porque se va a arreglar la luz. Entonces, perfectiviris. Vale, no termino. Cuidado, ¿eh? Que nos están engañando. Está haciendo trollo. Tony, gracias por el follow. Tony, no. No te asustes, Tony, no. Vale, sigue cazando. Sigue cazando al pelado. Venga, venga. Bueno, es cacería maldita. Por ende va a durar un poquito más de tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que chip? Chip. Bueno, 80 años cazando. También te digo. Y la mano de mano es peligrosa, ¿viste? Vale, perfecto. Creo que paro, ¿eh? No veo un chorongo. Vale, paro, chicos. Paro porque podemos prender luces. Siempre que puedan prender luces, quiere decir que el fantasma, pues, ya paro de atacar. ¿Ok? Si el fantasma está atacando, ya saben que te bloquea la posibilidad de prender o apagar luces. Se quedan como trabadas. Entonces, no podrías hacerlo directamente. Así que una buena forma de saberlo es cuando, pues, poder prender luces. Vale, pues muy bien, muy bien, muy bien. Me voy a ir a buscar otro in... Me voy a buscar otro incienso porque lo quiero ver en casa. Ahora que ya tenemos luz y tenemos todo, voy a ir a buscarlo yo, directamente al bicho, ¿eh? Porque quiero ver en cacería. A mí igual es un shurei. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente. Muy, muy, muy fácilmente nos vamos a dar cuenta de eso viendo su parpadeo. ¿Ok? Viendo su parpadeo lo vamos a sacar. Así que voy a traer... Me gustaría tener una linterna, también te digo. Pero voy a hacer una pequeña cosita. Voy a subir un poco el brillo. Y voy a ponerme dos inciensos. Voy a ponerme dos inciensos porque me gustaría verlo bien al bicho. Y poder llegar vivo a un escondite. Espero no morirme después de la hermosa campaña que estemos haciendo esta partida. Los sensores, papá, ¿cómo funcionan? ¡Qué crack! Muy buena. Bueno. A ver, ¿dónde nos vamos a ubicar? Yo creo que en esta zona, ¿eh? Yo creo que en esta zona de aquí. Recuerden que en el pasillo dejé otro incienso. ¡No! Tiró los plomos. Vale ahí. Espero que no comience el ataque ahora, ¿eh? Sería un poco putada si comienza el ataque ahora. Vamos a poner también este pasillo. Ah, ya estaba prendido. Vale, perfectiviris. Este también, genial. Matías, gracias por el follow, amigo mío. Bienvenido. Pero que estés genial. Bueno. Los plomos, por suerte, estaban acá. Llegaron a estar arriba a la izquierda. ¿Sabes qué lo iba a prender? Mahoma. Mahoma lo iba a prender. Vale. Tenemos loces. Mamá, cortaste toda la loz. Igual, si no me equivoco, en alguna de estas habitaciones debería haber un escondite. Pues aquí no. Si no, un baño también puede llegar a hacerme el apaño, ¿eh? Tampoco. Pues no lo sé, la verdad. No sé en qué habitación hay escondites ahora. Como han cambiado. Bueno, la luz. La luz, papá. ¿Y la luz, perro? Bueno, voy a pasar de esta habitación porque no tiene luz. ¿Igual en alguna de estas últimas? No, acá tampoco. No hay ningún escondite en todo el pasillo derecho, boludo. Ni uno. Queda, pues, igual... Esta habitación propia no tiene. La habitación del fantasma no tiene ninguno tampoco. No, no hay ninguno, ¿eh? Quizás algún baño, puede ser. Es un poco arriesgado. Me huele más a que quizás me tenga que meter en alguna de estas de acá. A ver. Creo que tampoco tiene escondite estas. Bueno, esta no la vi, ¿eh? A ver. No tampoco. Y la primera tampoco. Y... A ver, esta de aquí. Esta igual tiene alguno. No lo sé. Hay que recorrer bastante distancia. No, no tiene, ¿eh? La aposta va a ser... Quedarme por ahí, entonces. La vera aposta va a ser quedarnos por aquí. Por aquí. Y verlo todo este camino. Lo que pasa es que está un poco oscuro. Vamos ahora a hacer el truco de Pernambuco. Vamos a subir un poquito... Eh... Los brillitos. A cuatro. ¿Por qué? Porque para ver bien, ¿no? Ahí está. Pues algo mejor se ve. Tampoco es que la leche del cordero, pero algo se ve. ¿Qué hago? Pido cordura a la mano del mono. Para bajar rápido al 50 y que me case. Porque no sé cuánta cordura tengo ahora. Podría pedirle cordura a la mano del mono. De hecho... Vale, está en el amanecer. Si no le voy a pedir cambiar el clima y que me baje el 50%. Eh, me baja un 30%. Está en el amanecer. No le voy a pedir el cambio del clima. O le pido la noche. Vamos a pedirle la noche. Deseo un cielo despejado. ¡Vamos! Vale. Bueno. ¿Quedó el amanecer? Pues no lo sé. Quedó el... Yo veo el amanecer afuera. No tengo ni idea. Eh... Supuestamente creo que me baja un 30% de cordura. Eso. Así que yo creo que ya por debajo del 50 está... Ahí está atacando. Perfecto. Cálculo acertado. Cálculo acertado. A ver, él viene. Vamos a verlo. Es un Shurei, ¿eh, chicos? Ni una manifestación en 30 minutos. Para un Oni. Que apenas entras. Se manifiesta. Ven aquí, pelatres. Vale, ahí viene. Calvus Dumbledore. No. Desaparece mucho, ¿eh? Yo creo que es un Shurei. Yo creo que es un Shurei, chicos. No te puedo confirmar 100% porque apenas lo vi. Está muy oscuro. Pero creo que es un Shurei. Creo que es un Shurei. Y ahora se encocó. Estuvo mirándome durante todo el pasillo y pues quedan cocao. Quedan cocao. La verdad. Las cosas como son. A ver si se calma un poquito. Bueno, está en cuenca ahora, ¿eh? Está arriba. Está en el piso de arriba. Yo creo que sí es un Shurei. Y ahora vamos a ver escapado, ¿eh? Cuando termine la cacería se van a apagar las luces y habremos escapado del bicho, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Escapados. Me voy a ir con Shurei. Como sea un Noni. Como sea un Noni. Este es un Noni, un Shurei. Un Shurei. Oh, yeah. Vale, me voy a ir con un Shurei. Venga. Vamos a quitar el brillo un poco ahora sí porque ya no me hace falta. Ahí está. Tuki, tuki. Y me voy con Shurei. Me voy con Shurei. Shurei, repasamos. El álbum está perfecto. Solo me faltó el huesito, pero bueno, ir a buscarlo en solitario pues es un poco cacoide. Y todo lo demás estaba correcto. A ver, bastante decente. Bastante decente. Para hacer que perdimos los primeros 10 minutos encontrándolo con sensores. ¡Dámelo todo! Ahí estaba. Tremendo Shurei, papá. Tremenda perfecto. Lo logramos, chicos. ¿Ves? Ustedes no confiaban en mí. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Tremendo Shurei. Tremendo Shurei. Muy bien. Y nos pagan rico, ¿eh? 470 pavacios. Muy bien. Chicos. Bueno, me la he pasado muy bien. Me ha encantado este desafío. Chicos, ahora sí, si les gustó el video, dejar un like, comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.